Que baila el que quiere bailar y el que traiga novia y el que no, ya se ching... ¡Báilale! ¡Todo por lo bailar! Después de esta rola en el escenario, el grupo La Migra ¡Báilale! No se ve mi cuero, no se ve Miguelito, Danielito Esa noche, si yo fuera al mar y tú fueras la roca Subiría a mi sola para besar tu bolita boca Para Alice, de parte de Danielito Allá en el Bronx, lluvia de ingresazos Allá en las 169 El inglesito Para los de Tolcamina, Puebla Desde que yo era niño Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No No podía enamorarte a ti ¿Por qué? Por mi timidez, por mi timidez Con pétalos de rosa Con pétalos de rosa escribiría una oración Ahora quisiera hablarte amor Decirte cosas bonitas Luce blanca, luce de colores Venimos a apoyar a uno de los mejores Nena Rubén León Cuando eramos mucha chica Lo dicen Lalo y el chiquis Chiquis Esos dos Dile a chiquis que me eche una caguama pa' acá Échame chiquis una chela Para Andesma, Rafa y el Mochis Un pedacito Rito Para Nacho El Alí Y Orlando El inglesito Me agarraba mi manito a mí Inglesito Algo de Duranguesa, por favor Para el malecón Y el primo El inglesito Caminando Cantando Y a mi escuelita Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez La princesa llora Que bonita mujer El grupo gal Inglesito Mádamo un saludo Hasta Nueva York Para toda familia Sueles Ortiz Ruiz Ramírez El inglesito Chiquitina Con pétalos y una rosa Escribida en una oración Que decía Rocío La doña de mi corazón Hasta Don Cigo del Valle De parte de Ese Pato Lucas El inglesito Su novio Su enamorado Grito Cali Qué bonita guitarrita Hermanos Calixto Para José Luis Sánchez Y Jessica Herrera De parte de su hermana El inglesito Este saludo para Alex Sánchez De parte de su carnalita Quiero casar contigo Para Héctor Salas Y Maribel De parte de su prima El inglesito El inglesito No somos del ejército Mucho menos somos de la marina Venimos a apoyar al chino de la cabina Romel León El inglesito Para tus sacados Para Mocho y la muerte Con sentido Con inglesazo mi niña El inglesito Esto para todos mis sacados Y que están bien enamorados Pero seguiré luchando Y aunque el mundo ya no Si la vida te da mil razones Para llorar Demuestra que tienes mil Y una para sonar Hacer tu vida un sueño De tu sueño Una realidad Inglesito Siempre te vamos a apoyar El inglesito Otra vez El inglesito O sea Señoras y señores Queremos decirles Que debemos a la venta El disco número uno ¡Gracias!